¡Han cambiado Stacy y Malibu! ¡Está más guapa que nunca! ¡Esperad! ¡No os engañéis! ¡Sólo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero barato! ¡Pero el sombrero es nuevo! ¡Pero el sombrero es nuevo! ¡Pero el sombrero es nuevo! ¡Esperad! ¡No os engañéis! ¡Sólo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero! ¡Está más guapa que nunca!